Horacio Antonio Mendoza, diputado local del Partido Revolucionario Democrático en el Congreso del Estado, señaló que ante el proceso de cambio que se viva al interior del partido, los militantes del Sol Azteca se encuentran realizando diferentes encuentros para definir lo que será el futuro de la institución luego del proceso electoral del pasado 1 de julio. Creo que los partidos sufren crisis y lo hemos visto no solamente en México, sino a nivel internacional, en un momento en Europa, en Centroamérica, los partidos de izquierda han sufrido crisis. Hoy creo que eso nos lleva a una buena reflexión, lo comentaba en la conferencia de prensa el secretario general del partido, el presidente estatal Raimundo Carmona, que estamos en etapa de una reflexión donde tenemos que regresar a la reconstrucción de nuestro partido, a tocar base, a reestructurarnos como PRD, en particular en Oaxaca, tenemos 143 mil votos, estamos con casi el 8% de la votación, tenemos 26 municipios, 4 abajo que Morena, 3 abajo del PRI, somos la tercera fuerza política, en particular en Oaxaca vamos a seguir trabajando, contribuyendo para que la ciudadanía tenga un partido fuerte, confío en un sector de la ciudadanía, estamos en esa etapa de la reestructuración a asumir nuestros errores también que hemos tenido como PRD y estamos en esa etapa de la reconstrucción. Pese a que muchas voces indican que la situación que se vive al interior del partido es una crisis, el legislador desestimó esas versiones y señaló que el Sol Azteca se mantendrá firme en su línea de trabajo como partido político de izquierda. En ese sentido, destacó los resultados obtenidos por el PRD en Oaxaca, los cuales lo avalan como una importante fuerza política. El partido va a seguir siendo un partido de izquierda, un partido de oposición, crítico no solamente del gobierno federal sino del gobierno del Estado y reencauzando todas las luchas sociales e históricas que ha tenido el partido y que del cual fue fundado. Cabe señalar que hasta ahora, de acuerdo con la dirigencia nacional del PRD, la institución política se mantiene no solo en la entidad sino en todo el país como la tercera fuerza política solo por detrás de Morena y el PRI, por lo que un cambio en las siglas del Sol Azteca y la presunta pérdida de su registro como partido son rumores sin fundamento. No, vamos a seguir trabajando, vamos a concluir lo que nos mandató el partido, la ciudadanía de concluir hasta el 13 de noviembre nuestro cargo dentro del Congreso del Estado y seguiremos trabajando al lado de la militancia, al lado de la ciudadanía, lo he dicho con cargo en sí cargo, tenemos una responsabilidad como actores políticos de velar el interés de la ciudadanía. Por otra parte, señaló que el futuro del partido está por encima de sus aspiraciones personales, por lo que seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora desde su lugar como diputado local en el Congreso. Cabe señalar que, recientemente, dos puntos de acuerdo propuestos por el legislador fueron aprobados. MBM Televisión MBM Televisión